Ahora, nos gustaría invitar al intelectual canadiense Arnold August para que nos exprese su análisis sobre cómo se utiliza esta política en la actualidad desde fuera de nuestras fronteras. Ahora, nos gustaría invitar al intelectual canadiense Arnold August para compartir su análisis sobre cómo esta política es usada hoy desde fuera de nuestras fronteras. Desde Canadá, abrazos a todo el equipo del ICAP y a su presidente Fernando González York. Ahora bien, a los responsables del provocador YouTube, Patria y Vida, esto es lo que pienso de él. En la letra escuchamos su queja que insinúa que en Cuba no hay lugar para maneras de pensar diferentes cuando canta, no pensamos iguales. A ver, ¿de qué Cuba estamos hablando? Conozco a Cuba sobre la base de mi experiencia en ESA. Tengo como ejemplo mi participación en varias conferencias con académicos, presentaciones de libros, encuentros con estudiantes y profesores, nominaciones y rendición de cuentas en reuniones de barrio o como de zona, como las llama su grupo, así como momentos pasados en centros de trabajo, en asambleas municipales, en reuniones de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional. Y, digamos, centros de discusiones informales y vivir en casa de las familias de mis colegas cubanos. No sé que ningún cubano piensa igual. Si a ello añado los debates recientes en torno a la reforma de la Constitución, puede decir que Cuba es un país donde el debate forma parte de la vida cotidiana. Es claro que son los medios de comunicación corporativos internacionales que promueven su YouTube. Y lo hacen independientemente del partido político estadounidense sobre el cual se alinean. ¿No es de sorprender? La actuación forma parte de la narrativa bipartidista de la supuesta defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión. La política estadounidense hacia Cuba viene apoyándose sobre este pilar desde 59. De hecho, un medio de comunicación describe cómo su YouTube abre con la imagen de José Martí que se, digamos, disuelve para adoptar la imagen de George Washington. Y según ese diario, resulta que Washington fue otro revolucionario, como Martí. Momentito, ¿Washington fue revolucionario? Esta narrativa es típica del duopolio estadounidense, según el cual las trece colonias y Cuba tienen una historia en común. Sin embargo, José Martí y George Washington son opuestos, ¿verdad? Para empezar, en Estados Unidos jamás hubo revolución. Washington, el que luchó por la independencia de las trece colonias, era propietario de esclavos. Y según la constitución estadounidense, que emerge con la guerra de independencia, la meta era que las trece colonias, cito, se abrieron lugar ante las potencias de la tierra. Y así fue, se abrieron plaza y, en gran libertad, el resto pertenece a la historia y los pueblos de Asia, África y América Latina la conocen muy bien. Por ello, su YouTube y los medios empleados representan un intento directo de subvertir la ideología y la política revolucionaria cubana. Pero, carece de originalidad, es una versión hip-hop que va con la famosa frase sobre el bloqueo pronunciado por Mallory en 1960, el funcionario del Departamento de Estado, quien dijo, cito, provocar el hambre, la desesperación y el derrocamiento del gobierno. Hoy, Estados Unidos impone su bloqueo en el SIDA y los mercenarios actúan para provocar la revuelta contra el gobierno de Cuba. Esto se ha intentado una y otra vez durante los últimos 60 años, ¿verdad? No ha funcionado y seguirá sin funcionar. De manera que, youtubers, ya se acabó su tentativo. Felicidades Cuba por su victoria.